El sector Ugamba se une a las actividades de protestas en esta ciudad, exigiendo de una vez por todas a las autoridades competentes que cumplan con las promesas hechas de construir el puente vehicular. De lo contrario, estarían dispuestos a hacer un llamado a huelga. Fíjate, la comunidad de Ugamba nunca ha dejado de luchar y hacerse sentir ante las autoridades. Pero continuamos y vamos a seguir la lucha firme y con más contundencia a partir de la próxima semana, cuando ya estaremos haciendo paradas cívicas en ese puente que tanto problema no ha causado, tanto a la comunidad de Ugamba como a otros sectores que hacen vida diariamente por esa zona. Recordamos que a finales del año pasado se había convocado a una huelga, el cual fue suspendido tras un acuerdo con funcionarios, pero hasta la fecha este tampoco se ha cumplido. A los estudiantes de la Escuela Puebla Valenzuela, que en un número inmenso cruzan por ahí a diario, más sin embargo, las autoridades que tenemos, como el gobernador de la provincia de Duarte, se ha hecho de la vista gorda ante las demandas de esta comunidad de Ugamba. Por lo que nosotros, a partir del martes de la semana que viene, ya estamos organizando actividades tendentes a terminar con una huelga en toda esta zona que vamos a poner a temblar a estas autoridades irresponsables e incompetentes de San Francisco de Macor. Para NTN y su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.